Joder, eh, mira... El... Kira y Alex son un caso, aparte. Ya lo vi, ya lo vi. Hay una especie de amor, odio y eso que pasa. Sí, 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 sí. Ahí te caerá, ahí te caerá. Pero que ella es muy astuta, eh. Yo la veo más astuta que ella. Estirando con una revolvera... Madre mía. Es peligrosa, peligrosa, eh. Sí, se sabe mover. O sea, lo que tiene... Lo que tiene Kira es que es muy, pero muy nerviosa. Entonces, de los nervios muchas veces pierde el control. Por ejemplo, hoy le han tenido que llamar la atención. Pero es por eso. Porque estaba de servicio y la ha liado un poco, sin querer. Sabes, con Alex... Alex estaba fuera de servicio. Y... Y claro, pues... Es como súper enérgica y... Es lo que le digo. Es muy buena trabajadora y... Alex es la cabeza, por así decirlo. Y... Kira es... El gatillo, en este caso. En este caso. Pues yo la día ayer que estaba... Máquina, eh. Incluso, ¿no? Se pasó lo de los... Esto, cuando hay que preguntar lo de si hay... Tiradores y esas cosas. Es muy importante esa pregunta. Sí. La más importante, de hecho. Yo... Para bromas. La próxima de esa... Si acaso teme... Un... Un... Con balas de... Sí, sí. Hablas de esas. Hablas de esas. Hablas de esas. Hablas de esas. Y como no pregunten, escúchame. Tú tumba el primero que vea. Porque... Donde me estaba colocando yo todo el rato... Sería... Toto. Ajá. Aquí lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer más un corte por una vez. Pues sí. Vamos a un corte por una vez. Más... Mejor para hacer las pruebas. Mierda. Porque la casa esa... Además de que estaba la puerta principal mirando al río... Eh... Pues... Era demasiado pequeño. Yo me sé... De alguna casa abandonada. Pues... A ver si me lo dice dónde está. Eh... ¿Pueden tres salir? Sí, sí. Se puede, sí se puede. A ver. Pues... Un día... Hoy... Creo que no. Porque me pilla ya un poco mal. Pero mañana al despertar... Haré lo posible por... Por ir. Porque sé más o menos la zona. Pero no sé exactamente dónde. Si no, se lo diría directamente. Y... Es una casa decente con alguna que otra habitación. O sea, eso es lo que yo quiero. Claro. O sea, tú... Tú... Exacto. Pues... Luego vamos. Luego vamos. Luego vamos a enseñar la casa. Pues no, Luda. ¿Quieres saber tocar piano? Yo no. ¿Quieres enseñaros de pequeñita? ¿No lo entiendes? No, de hecho... No, no. A mis padres no les dio tiempo a enseñar más. Aquí entre casas de acogida. Mira, ¿ha pasado lo que tenemos? Mira, ya te veo. Para lo mejor que hacer. Sí, sí. Sí, sí. Hay que señalar. Hay que señalar de cocina. Sí, sí. Hay que señalar de música. Sí que es cierto. Escúchame. Es fácil. Es trivial. Lo único que tienes que aprenderte son las notas. ¿Verdad? Hay que ver. ¿Ahora? Sí, sí. Ya no, porque aquí es la música de aquí. Bienvenido, amigo. ¡Hola! Vamos a ponerme a poner mucho más chiquita en esta edad aquí. Si quieres andar, ¿sabes? Tienes que estarlo este chico que quieras. ¡Los corazones! Eso sí, ¿sabes de lo que me has dado cuenta? Soy un amuleto de dinero para esta mujer. Sí, es menta y es mal de la suerte. Sí. Qué buena que me ha dado cuenta de qué cosas más bonitas me dice. Amuleto de la suerte. ¿Tiene que ser de mañana o juntáis y compráis algo juntos? Pero no, amuleto no, que es una feo, talismán. Es que sí, que es una mejor que amuleto, ¿eh? Esa es verdad. Esa es verdad. Hombre, que puede que te besas las cuantas tortas, pero... Joder, escúchame, hoy me ha untado el lomo, no te haces a la idea. Porque se conoce que le da unos espasmos cuando vas a entrenar los caballos y de repente hace, nada, pata de la boca y me dice, pero con amor. Y yo... Y yo, chica, creo que no entendemos lo mismo, por... Es que le pegó una pata y luego, pues, le... Me puse triste, pues, le pegaba la pata y le dije, te quiero. Mira, mira, es que claro, a mí no me puedes agredir luego decirme con esa voz eso, tío. Yo, no puedo. Te veo engrilletado a la cama y cuando lo veo, la tirazo que no veas. No, no, no. Y si tiene que te quiere y la tirazo que te dio. No, tío, tío. No, 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 eso lo hago totalmente involuntariamente y se me van los músculos. Tienes salvaje y... Tienes que ir a amar a mí misma. Tienes un tigre de luz. Mira. Sí, sí. Todo bien. A veces pasa, sí. Claro, luego estamos en el establo y digo, aquí no me dará y de repente me pego un puñetazo. Y yo en plan, ok, bueno, oye. Y dice, pero con cariño. Lo que dice la voz. La voz, la voz, pero con la mosca. No, claro, luego le he dicho, claro, el roce hace el cariño, ¿no? Y me dice, exactamente. Y yo, que sí, pero un roce que no vea, a ver si puñetazo y patada, madre mía. No, sí, sí, sí. Oye, así, así se conoce a todos más de uno, ¿eh? Los amores más venidos son los más queridos, ¿eh? Es que, hostia, pues en ese caso, tú y yo conocemos a dos que... Bueno, es precioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Es lo más querido, la voz de pataño. Pero bueno, a ver si se anima la cosa. Sí, hoy por la noche está la cosa calmada, ¿no? Normalmente hay... A ver, yo no te voy a mentir. A mí me da miedo acercar más estábulo. Sí, no, no. Escúchame, tú no te alejes de nosotros. Tú... Es que ya tiene en espera más de los que le gustaría admitir. Tengo lista de espera. O sea, ¿cuántos eran al final? ¿Cinco o seis? Cinco. Es verdad que el sexto, antes de poder darle el precio, dijo... Claro, se me presentó y Geta aviso desde ya que tiene una lista de espera. Pilló otro caballo y se fue corriendo. Lo que tiene que dejar, tiene que dejar otro bajo hasta el final, ¿no? ¿Qué, Dios? ¿Y antes de estar con un tío? Sí, sí. Sí, sí. El caballo había entrenado a tupe. Que se pase la voz. A ver. Que hay una buena normadora que he dejado por la jodida. No, ya, escúchame. Y diariamente va a entrenar mucho caballo. Sí, no, no, no. Si hoy lleva... ¿Desde qué hora llevamos...? ¿Cuánto? ¿Cuatro? ¿Cinco o algo mejor? ¿Tres? Sí, tieste. Ay, mi... Perdón, yo llevo... Yo llevo entrenando caballo desde... Las Muna. Bueno. Ah, bueno, entonces... Claro. ¿Cuál? ¿Y que deja mucha comisión o cómo va a ir? Pues... Mira, la pobre le he preguntado antes... Le he preguntado antes y me ha dicho buena pregunta. Y yo en plan... Pero a ver, son los primeros que preguntan, ¿no? ¿Cuándo vas a...? Lo primero que se pregunta. Lo primero. ¿Cómo te interesa tanto el dinero? ¿Va a haber una subida de su sueldo? Lo mismo. ¿A qué va a ser? Estoy esperando a que venga... Un gobernador que hay que ponerlo todo el día. Y vamos a ganar el doble de lo que estamos hablando. ¿Vosotros cuánto... Si no es mucha indiscreción? Bueno, aquí estamos esperando la actualización del acuerdo, ¿eh? Sí. Se gana bastante. Cada ratito. Y más que se va a ganar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. El Ale y las chicas están a la tira y cuando... A mí no, no. Van a flipar. Claro. Es que... O sea, la pobre está viendo a dos funcionarios aquí. ¿Sabes? La pobre... Claro, no, no. Pero funcionarios... Nosotros somos funcionarios bien. Ella es funcionaria... Ella... ¿Cómo se llamaría eso? Funcionaria contratada. Enteda la subcontrata. Exacto. El funcionario es funcionario. Si bien, otro que se va a llevar los dineros de ella. Sin hacer el huevo. Lo que sí tendría que enterarte es que luego entrará luego vosotros. Que estéis muy juntitos los dos de algún rancho. Y podréis entrar también en el caballo. Pero siempre hay varios entrenadores. No hay nada de los... Sí, sí, sí. Yo estaba pensando eso. Que aprendé a... Que si me lleves a otro que trabajo... Ya, sí. Yo estaba pensando el hecho de hacer eso. Empezar trabajando aquí y ya luego pues hacer... Tiene que preguntar. Lo mismo aprende. Aprende. Exacto. Y luego ya te hace impreso. Y es mejor. Es el mismo chico. Ah, no, me ama, me... Porque, por ejemplo, la hora esta de aquí, del que tenemos nosotros, te va a inflar. Y te va a inflar porque normal está la gente hasta las 4 de la mañana. O hasta las 2 de la mañana esperando que no tiene el caballo y nadie lo tiene. Claro, eso fue lo primero que le dije, ¿sabes? En plan... Tú déjamelo a mí. A ver... No... Luna, yo lo siento, ¿vale? No sabía que se me iba a ir tanto de las manos. Es que le dije el primer día. No te preocupes que voy a hacer que no te falte trabajo. No sabía que iba a ser tan literal. Buenas noches a ti. Ya está mal que me entras. Pero bueno, me acabo por aquí. Oye, ¿qué pasa? A ver si venga algún nuevo. O esas cosas y... Me he encontrado antes a la doctora. Te hace pruebas. Sí, yo también. Y al hijo que tiene que es un cabrónazo. Eso te iba a preguntar yo. ¿Qué ha pasado? Quiero entrar en los series. Ya, ya, ya me lo ha dicho. Ya me lo ha dicho. Bueno, no os lo ha dicho. Hombre, aquí no tiene la voz madurada. Porque va a poder la persona... No lo digo, una mujer. Un pozo, un pozo, un pozo. Que te diga. ¡Lívalo en baño! Claro, es un poco... Muy niño. Muy niño. Claro. Ya para medicina... Hay un límite de edad. Hay un límite de edad. Ya para medicina. No me cuadraba mucho, ¿sabes? Hay un límite de edad que no lo cumple. Hay que cambiar a la voz, o hay que... A ver, no te lo mentí. A mí se me acerca a alguien con ese niño. Sí, ese niño. Ese niño. El mismísimo. Y me dice que es Cherif. Y a mí, en vez de respeto, es lo que me da risa. Pues como a todos. Pues imagínate como... Escúchame, pero si yo cuando me dijo... Cuando me dijo... Sí, sí, yo técnicamente soy tu jefe. Dije, ¿cómo que tú? ¿Cómo que técnicamente eres mi jefe? A lo como que técnicamente... ¿Jefe de qué? ¿Qué es el hijo de la doctora? Ahora, también te voy a decir... ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Sí, no. Que... Que... Obviamente, soy un cargo superior al niño. Hombre, tú estás siempre aquí de cañón. Sí. Le he hablado a todo el indivíduo. Claro, es que... La cosa está en que se picó conmigo un poco. Se puso triste. Porque me preguntó... Oye, así por casualidad... ¿Tú cuánto... ¿Tú cuánto cobras? Y yo... Me ha preguntado un poco. No sé si va por el interés. Los niños siempre van por el interés. Claro, claro. Y yo en plan... Oye, una pregunta muy indiscreta, ¿no? Ya, diablo. Y... A ver, que yo no tengo problema con... Buenas. Buen día. ¿Cómo lo lleváis, chico? Muy bien. Bien, aquí. Estoy hablando con el médico y con la lavadora. ¿Qué caballo? ¿Y tú qué tal? Pues paseando bajo la lluvia. No me he quedado... Todo está bien. Bueno, yo tengo que ir normal. Con rollo. Ahora... Realmente, yo tengo cuando una tormenta. Voy a tener que hacerle la pelota a diablo para que me... Me ponga mi alma chula. O no puede, diablo. Puede más mi alma buena. ¿Eh? No sé. O no te deja. Eso... Dejadme, dejadme. Eso es buena pregunta. Yo tengo que hacerle mi alma y me dejo mi alma y me la vas colocando a tu gusto. ¿Qué te dorais? A mí me gusta todo duro. Soy mi gitano. A ver, yo creo que se podría. A ver, no creo que hubiera problema ninguno. La verdad. Pero bueno. Bueno, habría que preguntar lo... Que me llaman por ahí. Ah, no se preocupe. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Venga, buen día. ¿Nosotros qué? Bien. Aquí resguardarnos un poco de la tormenta. Pasándolo bien, hablando. Me parece bien. Que me puede... ¿Qué coño? Un borracho, seguramente. Pero... Toma por culo el borracho. Lo han mandado a volar. Lo han mandado a volar. Vaya. Bueno, señores. Yo voy a seguir mojándome. Vale, no se preocupe. No tengo tiempo, pero... No tengo tiempo para. Yo soy un... Sin parar. A ver, yo hasta que no haya alguna urgencia, pues realmente estoy más tranquilo. Así que... Es lo bueno que tiene, entre comillas. Estoy de... Tú eres casa aparte. Trabajo hasta la ceca, pero... Tú eres casa aparte. Yo te repito. Incluso si tardas un poquito, no te preocupes que vas a hacerlo más rápido que el otro. Pues sí. Yo no tengo mucha prisa, la verdad. Red puede... No, sí, sí. A Red tampoco le queda mucho. Le queda un entrenamiento y listo. Básicamente. Ahora mismo estoy con su hermano mayor. O sea, que... ¿Se va bien? A ver, sí. Lo bueno es que lo... Tiene un montón de pedidos, pero todo el mundo le ha contestado exactamente lo mismo. No te preocupes que no me corre prisa. No, incluso al otro domado también le digo lo mismo. Yo si tengo un caballo secundario, pues... Sí, no, pero... Siempre hay... Siempre hay excepciones, ¿sabes? De decir, oye, ¿me lo puedes preparar para...? ¿Sabes? Y ahora mismo solo paseo dos turcomanos dorados. Llego, dos turcomanos. Uno dorado, el red. Y red, que es el rojo. Y un... No sé si me acuerdo el nombre, porque es más raro. Un mestizo húngaro, old boy. También... Los tres son importados. Sí. Sí. ¿Por? Y el mestizo es otro caballo que es grande. ¿Cómo existe? Tiene menos aguante que los turcomanos, pero... Pero para lo que yo necesito, más bien, la verdad. Si te aguanten... Que oigan un disparo y no se asusten tan fácil. Espacio. Miren, la gente. Se pega a mí como lata. ¿Puedes creer que la señora Wilson ha elevado los precios... Curioso. Mi trabajo se necesita que vayan en parte rápido y que tengan buena resistencia. Entonces, claro. Eso es lo mejor, sí. Si tengo que perseguir a un delincuente puede que esté en el pueblo de al lado o en la otra punta del estado. Y necesito velocidad y resistencia para ir de allá, localizarlo, enfrentarme a ocho tíos, capturarlos y volver. Es maravilloso porque la mitad de ese trabajo, que has dicho, también se parece bastante al mío. Excepto la parte de capturar a alguien y enfrentarme a gente. ¿Animales a lo mejor sí? Pero la gente no. Sí, la única... Yo creo que la única diferencia entre usted, doctor, y yo es que el paciente... Bueno, se podría decir que el paciente al que deberíamos... Que hay que capturar... Usted va y lo salva si puede. Si no, si está en sus manos. En mi caso, le da igual si viene vivo o muerto. Mientras lo traiga... Sí. Ahí está la cosa. Es una buena diferencia también. ¿Cómo estás? Aunque no le voy a engañar. Hay gente que... Que aunque... Aunque el lema médico me lo prohíba, siempre queda el... Este no sé yo si se merezca una segunda oportunidad. Pues señor médico, señorita... Tomadora, que... Bueno, Iván y Luna. Me acordé ahora el nombre. No se preocupe. Sí, es que tengo muchos nombres en la cabeza. Normal, normal. Pues imagínese yo... Que cada dos por tres estoy con todo el mundo a lo... Vale. Algún día que estéis libres... Os llevaré si queréis a mi casa en San Denis y nos tomamos algo por allí y os relajáis. Sí, de hecho, esta tarde estuve hablando con Luna de eso. De San Denis. Sí, yo tengo una casa en San Denis. Sí. Bueno, no, bueno, casa. Es una villa. Ah. Joder, hay una diferencia importante ahí, ¿eh? Sí. A ver... No es una casita... Pero bueno. Sí. Solo estoy pidiendo la licencia para que... Bueno, licencia no. Estoy buscando a un señor a ver si me lo ponen de arriba. Hola, señor. Sí. Para poder sacar el barco detrás porque tiene un valle. Ah. Joder, pues... Sí, claro, yo tengo un barquito ahí chiquito... Que a veces me van con él a dar un vueltito. Pues espero que se lo pongan rápido porque eso, la verdad, sería un puntazo. Sí, claro. Entre el barquito y tal... Lo que me tengo que deshacer, que ya no lo estoy usando, es el carro de casa que lo tengo ahí apalancado. Ah. ¿Ya no lo usas por algo en concreto? A veces... Antes lo usaba más. Ahora lo uso menos porque me ocupaba mucho tiempo el estar localizando delincuentes, entre otras cosas. A ver si... Entonces al final no lo estoy usando mucho y lo tengo ahí apalancado. A ver si... Ve que no lo quiere, se lo puedo comprar. Yo me iba a comprar uno. Sí, tengo que enterarme bien de... Como es eso, la verdad. No es lo mismo que los caballos. Ah, no, no es... No es por papeles y eso. ¿Tú sabes que el caballo se da? ¿Eh? El carro no tiene esa versión. Ah, vale. Vale, vale, vale. Pues sí. Entonces no sé muy bien... Vale, pues habría... Habría que preguntar. O sea, si... Si quieres puedo preguntarlo yo, si quieres lo puede preguntar usted. No, no, ya... Ya lo he preguntado, ya he hablado. Ah, joder, qué rápido. Yo creo que estoy todo. Cosa que me falta y ya estoy pronto. Ya, ya, ya. No, no, sí, yo soy igual de todos. Saben que en mi trabajo no puedo estar... Que a veces debería disfrutar un poco más, pero... ¿Todo todo va? Sí. De hecho... De hecho es curioso porque he conocido gente que el tema de la medicina estaba un poco asqueado por no saber disfrutar, ¿sabes? Y al final es buscar pequeños momentos. No sé, por ejemplo estos. Duran poco, pero ya son momentos. Ah, vale, vale, vale. A este momento de que estamos hablando y tomando algo y... Claro, claro. Ah, es que yo pensé que se refería de pequeño a la señorita como es pequeña. Ah, vale. Joder. A ver, no soy un minion. Exactamente. De alguna manera, si algún día lo deseáis, yo puedo prestaros el barco y yo os dais un paseíto por el bar. No tiene ningún problema. Pues va a ser gracioso... Está gracioso porque justamente hoy te he hablado de barcos y de San Denis. Sí. Yo creo que... No estoy seguro si el barco llegará hasta San Denis. Nunca lo he probado. Como la haría que os quedaría a mitad de camino. Eso se puede probar mirando desde la costa, por si acaso hay que saltar, mojarse lo menos posible. Sí, puede llevarlo más o menos cerca de la costa. Por eso. Lo único que si le tal, según día, inician vuestra aventura, es recordar una cosa. San Denis tiene mucho caimán en el agua. Ya, ya me han avisado. Ya me han avisado. Sí. Así que tened cuidado donde... Donde saltamos al agua, sí. Exactamente. Fue lo primero que dije, porque es San Denis y me dijeron, pues ten cuidado que al lado está el pantano y está lleno de caimanes. Sí, yo el otro día estaba descansando un poco en el patio de mi casa, justo en los muelles. Y me hizo una conversación bastante agradable con unos cocodrilos que pasaban por allí. Claro, como salían, me miraban con unos ojitos bonitos. Y tal, tuvimos una conversación bastante interesante, la verdad, tan interesante que ahora lo tengo colgado en el salón de esta. Esas son las más interesantes. Cada vez que lo veo, siempre me acuerdo de la conversación que tuvimos. Y con razón. A ver, señor, gracias. Yo también tengo conversaciones muy interesantes todas las noches con los caballos del establo. Sí, pero no creo que los caballos del establo los cuelgue en su salón de esta. No. Me apuesto ellos. Los utilizo como almohada. No, vale. Pues tengo cuidado con Red, porque suele dar unas pataditas bastante duras. Sí, sí. Estoy tranquilo. No, generalmente me suelo contar con... Con Fiera. Por un momento, se ha generado un silencio... Maravilloso. Yo me estoy mirando a usted, ¿sabes? Sí, ya, ya, es que me fijo ahí yo en plan... Venga, Luna, termina la frase, por favor. No me dejes así. No dejes el silencio incómodo. No sé si es la hostia. Yo toda la noche me apuesto con... Y se queda callada. Y no sigue la conversación y cambia totalmente la conversación. Bueno, mientras disfrute. No, sinceramente, dormir con caballos es bastante cómodo, calentito, también. Usted es como el señor aquel que susurraba a los caballos. Bueno, ella susurra caballos, yo susurro dinero, se conoce para esta mujer. Yo soy la persona que cuida, que no se muera, porque por lo que sea así, siempre tiene la cantimplora vacía, siempre le falta comida, siempre se pone mala. ¿Qué dices? En serio. Escúchame. No sé si me falta, es que me falta ahorita, pero no sé si tengo la cantimplora llena. Antes la llena conmigo. Si, está llenada. Ah. Ah. Por el momento me hubiese asustado. Digo, si la hay. Ya me muero, tranquilo. Ahora mismo, fíjate tú, no sé por qué estaba pensando que no, es que no podría tampoco. ¿Por qué? No. Porque a veces en mi oficio a veces necesitaría la ayuda de un médico, por si las moscas. A ver, siempre que me pille, yo estoy al pie del cañón, ¿sabes? Ya, no es la primera vez que voy, por ejemplo, con los agentes a según qué sitios. Sí, pero la diferencia es que los agentes tratan con la persona, con los ladrones, con el delincuente. En mi caso de que me ven venir, ya están disparando. Bueno, si les sirve, yo vengo de un sitio que se disparan incluso por decir hola. Así que... Ya, a mí no me da tiempo ni a decir hola. Ah. Es llegar y disparar con la vida. Por eso digo, para que lo entienda. Entonces, a veces, vendría bien la ayuda de un médico que por lo menos, en caso de que pasara algo un poco, pues que estuviera ahí. Pero tampoco me gustaría que corriera el riesgo de que se llevará no una, sino un maría malo. Pero de todas maneras, si por algún casual, quieren experimentar lo que a lo que yo me dedico, están invitados. Eso sí. ¿Sí? Yo les pagaría. El que viene conmigo es pagado. Yo... 15 dólares le haremos, más o menos a cada uno. Depende del delincuente al que vaya a preguntar. Ok. A ver, yo personalmente trabajo es trabajo. O sea, al menos eso es lo que digo yo siempre. Puede ser curar a un señor porque le ha picado una serpiente o curar a alguien que le han pegado un tiro. O a veces...